Mira, el precio yo creo que el más caro que he pagado durante toda mi carrera o desde que nacieron mis hijos es dejarlos e ir a trabajar. Yo siempre agradezco poder despertarme en la mañana y tener la bendición de poder dedicarme a lo que me apasiona, pero lo más importante de mi vida son mis hijos y mi estabilidad, mi casa. Yo siento que yo estoy en mi mejor momento, pero totalmente. Siempre siento que estoy en mi mejor momento, pero este es muy especial. Me he sentido cómoda en mi propia piel y quiero envejecer así, reinventándome, pero no queriendo reinventarme como si tuviera 20 años, reinventándome en mi propia edad y nada más rico que sentirte bien con los años que tienes. Suscríbete a mi canal Viviana Givelli TV.